Les habla Eteríbar Torres, alcalde del municipio de Arauquita. Y en nombre de nuestra administración Arauquita Sostenible, en nombre de todo el gabinete, todos nuestros trabajadores, nuestros concejales, en nombre de mi familia, de mi esposa Andrea Trujillo, de mis hijos Dilan Arbey, Juan Andrés y Paloma, y en nombre de todos los arauquiteños, quiero desearle a todos los araucanos una feliz Navidad, un próspero 2022, que este 2022 sea el año de la esperanza, que sea el año del reencuentro, de la unidad familiar, el año de la salud para todos, el año de la prosperidad, pero sobre todo el año de la solidaridad en nuestras comunidades y el año del amor en nuestras familias. Que tengan una feliz Navidad y un próspero 2022. El alcalde del municipio de Arauquita entregó un pequeño balance sobre su gestión durante el año 2021, desde ya se inició la ejecución de más de 100 mil millones de pesos en esa localidad. Bueno, yo tengo que ser muy agradecido con Dios en primer lugar, y ser muy agradecido también con quien nos han dado la mano, el gobierno nacional, el gobierno departamental nos ha dado la mano para lograr estos grandes objetivos que hoy les podemos contar, contamos con un equipo de gobierno muy robusto, un equipo de gobierno muy comprometido, con un sentido de pertenencia muy alto por Arauquita, y es lo que nos ha permitido que hoy tengamos ya un catástrofe multipropósito en ejercicio, que hoy tengamos ya un convenio para la gasificación de 3.500 hogares en Arauquita, que ya tengamos, la semana pasada nos firmaron ya el último proceso que faltaba para lanzar la licitación pública de construcción de la universidad pública, para el municipio de Arauquita, además construido una universidad con más de 20 programas académicos. Según el alcalde del municipio de Arauquita, Eterlíbar Torres, a través de Locapaz se han aprobado más de 50 mil millones de pesos para invertirlos en diferentes obras. También hemos podido traer más de 53 mil millones de pesos de Locapaz para construir una vía de 2.5 kilómetros, para construir 829 baterías y para construir 250 soluciones de energía fotovoltaica para las comunidades más apartadas del municipio de Arauquita. Ha sido realmente un año lleno de bendiciones en el resultado de la gestión, ya empezamos, como usted acaba de mencionar, trajimos 8 mil millones de pesos, 8 mil 600 millones de pesos de parte del Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio para construir la nueva planta de tratamiento de agua potable. Es decir, en Arauquita empezamos este mes de diciembre a ejecutar más de 100 mil millones de pesos y esto realmente es una bendición porque se van a generar más de 1.200, 1.300 empleos directos. Y por supuesto que esto va a ser una gran oportunidad para esas 1.200 familias arauquiteñas poder solucionar sus necesidades fundamentales porque han sido dos años índuros. Entonces vamos a tener un 2022 con muchas familias trabajando, no solamente las que van a estar vinculadas de manera directa, sino las que se vinculan de manera indirecta. Recordemos que por cada trabajo directo se generan al menos dos indirectos. Entonces va a haber una dinámica económica del municipio muy interesante y eso va a hacer que la motivación de nuestra población sea muy alta durante este 2022 y también el 2023. El burgomaestre de los arauquiteños dijo que la administración municipal está cumpliendo a su población. Hoy se cumple con el 90% de sus metas. Yo con mucho orgullo, con mucha satisfacción, tengo que decirle que el equipo de la administración arauquita sostenible le está cumpliendo a los arauquiteños, sin duda alguna. Le puedo decir que cerca del 90% de las metas estratégicas de gobierno ya hoy, al 2021, ya son una realidad. Entonces es satisfactorio para mí. Nos quedan tres proyectos grandes por cumplir. Tenemos dos años para lograrlo, así que nos vamos a concentrar fuerte en estos dos años que nos quedan para lograr esos otros tres proyectos estratégicos. Y con esto nos vamos por satisfecho en nuestra misión como equipo de gobierno, porque no solamente soy yo, yo no haría nada si no tuviese el equipo de gobierno que tengo de gente muy calificada, muy comprometida, eso sí, tremendamente comprometida con el desarrollo de Arauquita y con ver a nuestro pueblo crecer y ser lo que se merece. Un pueblo con un potencial inmenso en lo económico, en lo social y por supuesto en el desarrollo productivo. En estos momentos se dio inicio a la reactivación económica en este municipio fronterizo con la ejecución de más de 100 mil millones de pesos. ¡Gracias!